Creo que me quita uno de vida Sale por una simple condición Vamos a ir a Chibonito Vale bien ¿Qué sigue? ¿Gunshly? Vamos a sacar a Gastrodon Es que Roselia la tengo súper entregada a Gastrodon, ¿no? ¡Venga, Gastrodon Bonito! Y vamos a tirarme de los plus ¡Hasta la vista! Vale, bien ¿Y ya es todo? Vale, magnífico Venga, las vallas las voy a dejar para la próxima vez Ahorita vamos a ir a nuestro siguiente destino A ver, ¿está qué me dice? A ver, vamos allá Ciudad Corazón Ay, qué bonita es ¿Eh? ¡Ay, qué bonito es! Menos mal que estabas aquí De no ser por ti, mi Bonori Sabes qué parió corriendo Pequeña Bonori Vuelta por ti Sí, me llamo Telma Pásate luego por el auditorio Para que pueda agradecerte lo que me corresponde Telma Un hombre bien hermoso Y precioso A ver, venga Vamos a explorar la relación del corazón Vale, aquí hay una chica No sé cómo se llama Pero bueno Vamos a ir ahí Bueno Voy a dejar todo el capítulo Y un rato de nuevo, ¿vale?